Bueno, ya estoy en esta acción tú también. Gasta barras. Pues venga, voy a gastar barras. ¿Qué había que hacer aquí? Ah, lo del top 25, ¿no? Ya he gastado barras. Sí, top 25. Y tú de vez en cuando, mientras recolectas, rompe cosas para hacerte la misión de golpea puntos débiles mientras recolectas. Bla, bla, bla. Sí, pero aquí no se recolecta. Hombre, yo te he visto que un cajón has abierto. No me mientas, por favor, te lo pido, ¿eh? A ver... ¿Me disparan? Vaya, chulazo que te has llevado, campeón. Asómate. ¡Vaya! ¡Vaya! La has tirado, ¿eh? Remátalo, ¿eh? Muerto. Perfecto. Y aquí se me ha abierto una puerta dos veces, pero no veo a nadie y ni escucho pasos. Eh, otro. Voy. Perdí la altura. Vale. Este le he derribado, o sea que tiene compañero. Y si le estoy parando, así que está por ahí, ¿eh? No. Le he matado a este, pero sí, el... Ah, la rata. Vale. No podía andar muy lejos. Mira. Fusil de carga, por si quieres... Ah, mira, yo no quería. ¡Las puto egoísta! ¿Me has visto? ¡No! Así de sin querer. Aquí está en la campaña. Yo marcándote cosas. Uy, ¿y eso? No lo sé. Averigua. O es que somos compañeros cuando a ti te viene bien. Vale. Mira, voy a hacer esto. Esto te da puntos aquí. De golpear puntos mientras... Recolecto. Los sorbetes es lo bueno, ¿eh? Pero no sé si te lo van a ver. Vale. De vez,у... De vez. ¡Dalea. Muy bien. Vale, ya lo tengo Vale, y a mi me quedaría Vale, con las tuyas y las mías ya están Semanales No hay ninguna así Vale, vamos yendo hacia la zona Sí Mira, ahí tienes Eso, lo de las vainas Que tienes que disparar Ah, sí, ¿dónde? Y un tío Ah, sí, hay una tío Vale, ha saltado, va a salir por el tejado Espera Aquí tienes otro, tú ¿Otro qué? Vaina Ah, vale, voy Aquí No sé para qué te ayudes y luego tú pasaslo Me queda una Me queda Me queda Una vaina Una vaina loca Ah, la veo, la veo Vale, ya está Misión hecha Zona Estamos aquí Lobos Píjate 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 Aquí abajo suele haber gente Siempre, tío Me ha echado un vistazo con el knight Rápido Nada, qué raro Pero suele haber buen loot Por aquí abajo De muertos ¿Sabes lo que te digo? Y ya sabes que La basura de unos El tesoro de otros Vale, mira Splash De puta madre No ha habido combate Qué raro Hay pociones pequeñitas Por aquí No sé si te hace falta No, pues mira Parece que no ha habido batalla hoy Ah, otro splash Uh, qué bueno Un spray Merecha ¿ stuck in theapro ? ¿Cuál? El de la explosión En azul Ah, pues si está ahí Lo cojo Tiene la planta Y vámonos yendo Ah, solo tiene un tiro Me cago en... ¡Michi! ¡Michi! Ven aquí, capullo Vale, pues vámonos Voy arrancando Ah, trote cochinero Para no matarle ¿No? Tocaste el clasón, ¿no? No ¿Y no era ahí también lo del clasón? Ah, eso es lo que me faltó Pero no he encontrado vehículo tampoco No me he dado cuenta Mónate en un coche random cualquiera Y toca el clasón Bueno No Ahí 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 Tocas Vale, botequín. La mierda esta de la misión en azul. A ver si a ti te funciona, tío. ¿El qué? El arma este, la de carga, en azul, a menos de 10 metros. Pero bueno, para ejecutar a uno, a ver si a ti te suma puntos. Yo lo tengo buggeado, tío. Es que no. Nada, yo lo que necesito es munición de Franco. No sé si tengo. Espérate, ahora miro. Tengo un tiro nada más. Coche. Me escondo. No, no, no. ¿Dónde está el tío? ¿Ha muerto? Uno de ellos parece que sí. Detrás. ¿Tienes botequín? Me apaño. Justo cuando tiro el splash. ¿No? 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 Te buscan, ¿no? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. De arriba Joder, tío Lo derribo y me derriban Están aquí Lo están superando Bien, buena A mamarla Hoy no se muere Vale, gracias Te salva el culito, eh No sé No sé ni para dónde ir, tío Sigo sin tener... Ahora Joder Tengo baila de estas de sniper Bueno, estamos bien No sé, no sé qué tenemos en nuestra espalda Estamos mirando los dos por el mismo lado Y eso vemos que... Vale, a ver Voy para allá un momento Que hay algo dorado, tío Sí, la de Star Wars Me pararon con ella No, un franco dorado Legendario Vale Vale, pues... ¿Por aquí? Sí, vamos despacito Porque quedan cinco Entiendo que ellos tienen que estar en el medio Vale, jaleo Vale, le ven, ¿no? No, un franco dorado Vale Vale, le he tirado Ahí me han tirado aquí dos Y se van para detrás de la montaña a curarse Ah, que estás en el suelo Joder, qué putadas No, quédate en esa roca Quédate en esa roca Quédate en esa roca Detrás, detrás, detrás Del otro lado, del otro lado Me cago en la puta Te ven, te ven, te ven Te ven, te ven Son dos Son dos Yo le he estado jodido porque yo le he estado buena tunda Te está apuntando con sniper Va por ti, va por ti Tiene una puta pistola Atácale, atácale Vete a por él Tiene una puta pistola Buena ¿Dónde está tu tarjeta, tío? Da igual No te va a dar tiempo Se está cerrando la zona Hostia Ocúpate de ti En mi cadáver hay un spray Ah, tú tienes spray Cúrate Cúrate, cúrate Lo primero Cúrate Viene corriendo Por encima tuya Buenísimo Buena Venga Hostias, hostias Muy buena, muy buena Joder ¿Qué señor? ¿Cero constructor? ¿Qué te dije? Ahí se te lían a construir y está jodido